No, no, no No, no, no resulta fácil olvidar cuando sea querido Destruir y empezar de nuevo No, no, no resulta fácil Quema verás, ya no habrá más En el jardín que sembramos No cantarán, se volarán Las abecillas de mi huerto Es tu silencio que hiere A este viejo corazón No, no, no será tan fácil Amanecer con un beso nuevo Creo que este Dios lo mata A este viejo corazón No será igual No será igual Ya no, ya no Es las cosas que te dije Como escapar y no volver A tus recuerdos que me siguen Es tu silencio que hiere A este viejo corazón No, no resulta fácil olvidar cuando sea querido No, no, no es tan fácil olvidar cuando sea querido Y así pasan mis días Y mis pasos lentos serán Solo vagaré arranque por las playas de conciencia Me perderé con los vientos Me perderé con los vientos Gritaré tu nombre Y cansado Me sentaré A las orillas de aquel río Es tu silencio que hiere A este viejo corazón Es tu silencio que hiere A este viejo corazón